que hizo hace siete meses. Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y principios. Se rige por ellos y no limita su propósito a un simple cambio de gobierno, sino que tiene como objetivo superar para siempre el régimen corrupto. Se trata de un desafío mayor, pero de algo verdaderamente fecundo, de construir una patria nueva. Más justa, próspera, democrática, libre, pacífica, fraterna. El gobierno de la Ciudad de México informó que hoy entró en operación en la Guardia Nacional en Iztapalapa, la alcaldía más insegura de la capital. Hicimos un recorrido por algunas zonas de esta demarcación, constatamos que todavía no hay presencia de este cuerpo de seguridad. Claudio Natividad, director de comunicaciones del despacho Natividad de Abogados, negó que el homicidio de Óscar Ramírez Ortiz, quien laboraba con ellos desde hace año y medio, esté relacionado con algunos de los casos que manejaba. Aseguró que fue una víctima más de la delincuencia. Nosotros creemos que fue víctima de la terrible situación que estamos viviendo como sociedad y de la delincuencia. Sobre este caso, la Fiscalía está indagando el móvil del robo. Y respecto al caso de Pablo González Cúsulas, el defensor de la familia de Pablo, Rodrigo Cursa, informó hoy que no hay avances en la investigación, pese a que ha presentado distintas pruebas. Acusó que las indagatorias por parte de la Procuraduría Capitalina no se realizan correctamente. Estaban entrevistando a los comisarios del VAR y la discusión con el agente del Ministerio Público fue si ya sabemos que Pablo salió caminando solo, ¿cuál es la finalidad de perder tiempo con esto? Fócate en lo que realmente debemos hacer. Y si no, explícame cuál es tu línea de investigación. Más información dentro de una hora con Adriana Estela Flores y en nuestras redes sociales. Por lo pronto siga en la programación de Multimedios Televisión. ¡Nunca se extinguió! ¡La señora no!